Nos vamos un poquitito atrás en el tiempo, solamente 10, 11 años, que es la época en que esta querida cantante y bailarina, ya ustedes se habrán dado cuenta de quién estoy hablando, cautivaba en ese momento a todo su público en su local. Ella anduvo por toda la Argentina, bailó y cantó por todo el mundo, y además tenía un boliche tan importante en San Termo como esta aconeando. Tocorando, nosotros visitamos actualmente con nuestras cámaras, acuérdense, es el boliche ahora de Inés Galleta Míguez. Pero por aquel entonces lo tenía la gran Beba Vidal. Ahora lo vamos a ver en un elemento que tenemos que nos cedió gentilmente el señor Enrique Dumas. Vamos entonces a Beba Vidal. En donde lloraba el salón, su rubio amor le cantanó, que mostaba como fin. ¿Dónde estará mi arrabás, quién se robó mi niñez, en ese rincón luna mía volta como entonces, tu clara alegría, veredas que yo pinté, mal evo que ya no soy, bajo tu cielo de raso, tras noche a un pedazo de mi corazón, ¿Dónde estará mi arrabás, quién se robó mi niñez, en ese rincón luna mía volta como entonces, tu clara alegría, veredas que yo pinté, mal evo que ya no soy, bajo tu cielo de raso, tras noche a un pedazo de mi corazón. Tanto que me hiciste mal, sin embargo te quiero, porque sos el mensajero del alma, del arrabal. No sé qué encanto fatal tienen tus notas sentidas, que en la misonga guarida el corazón se me ensancha, como pidiéndole que cancha al dolor que hay en mi vida. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme, Nadie viene a consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, Decir mi vida, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? ¿Qué has hecho de mi pobre corazón? Al cocorro abandonado, ya ni el sol de la mañana, asoma por la ventana, como cuando estaba vos, Y aquel perrito compañero, que por tu ausencia no comía, al verme sola el otro día, también me dejó. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y soy en todas partes, pedazo de mi vida, la ilusión querida, que no podré olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra querida Beba Vidar en el Tiempo, un homenaje que le quisimos hacer en Puerta Abierta para el Tango. Y desgraciadamente culminó este programa. Nos vemos entonces en el próximo, el próximo jueves, valga la redundancia, aquí, en este mismo canal. Y por favor, sigan dejando esa puerta abierta para el tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!